Música El cielo encabotado anuncia de empezar Música ¡Ole va al Señor, el Padre de la Vida! ¡Ole va al Señor, el Padre de la Vida! La espada de ventura del General Pantón La espada de ventura del General Pantón Bombate al enemigo de la revolución ¡Ole va al Señor, el Padre de la Vida! ¡Ole va al Señor, el Padre de la Vida! ¡Ole va al Señor, el Padre de la Vida! ¡Ole va al Señor! ¡Ole va al Señor! Dime algo, Juana Bautista, ¿cómo me veo? Este es el vestido que la niña de Laida, su mamá, quiere que usted se va a poner. Es horroroso. Es el mismo que la niña de Laida usó cuando se comprometió con el amo Malqué. Eso hace como 500 años. No sé qué te respeto. La niña de Sete no se pone un traje como ese, que se le ve todo. Ay, no se me ve nada, los hombros nada más. Esta costumbre se le dice con la suya, pero esta vez no hace lo que yo digo. Pues yo no voy a hacer nada de lo que tú dices. Pues se lo digo a su mamá, y si se lo dice a mi mamá, entonces se lo rezo. ¿Qué? ¿Te vas a ponérmelo? ¿De verdad que José Pueblo es bello? ¿Se ha fijado? Yo soy una vieja, no me fijo en los hombres y otras mujeres. ¿Qué quieres tú decir, negro odiosa? El señorito José Antonio era el novio de la señorita María Teresa, y usted se lo quitó. ¡Mentira! Éramos novio cuando éramos chiquitos y ella me lo quitó. Ay, no, eso es cuando era mocoso. María Teresa tenía siete años con el señorito José Antonio. ¡Ay, chica, cállate! ¡No me callo! Ya de esto te mando a dar un oscuerazo, negra. Pues yo no soy una esclava. Y usted es una crevía, ¿no se acuerda que yo la crié? ¿Juana? No, Juana, no, 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 no. Mira. Y tú me vas a ayudar a vestirme porque yo esta noche me tengo que ver pareciosa porque me voy a comprometer con ese artógeno. Víjame, vísteme. Ay, bueno, Bacita, ni que pueda ir a misa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuídame, Steyn! ¡Vámonos!